Dante Rivas también, del equipo de gobierno, y el presidente de CENCOIS, que le ha tocado una ardua tarea a Alejandro Fleming, que va garantizando, como ustedes saben, todo el libre desarrollo de lo que es la inversión en divisas de nuestro país, para garantizar todos los suministros que necesitamos a todo nivel, a través de CENCOIS, nuestro equipo de trabajo de CENCOIS, CICAT 1, y ahora a partir del lunes que viene, CICAT 2. Ustedes saben que CENCOIS cubre más del 80% de las necesidades de divisas de nuestro país, solo CENCOIS, el CICAT 1, y todo lo que es la oferta semanal por CICAT 1, cubre buena parte de un 10, 12% de las necesidades del país, y el CICAT 2 va a la calle con nuevos mecanismos a cubrir entre 7 y 8% de las demandas reales, buscando siempre el equilibrio en lo que tiene que ver con el flujo de las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía. ¡Gracias! ¡Gracias!